¡Hola! Amantes del tenis, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, estamos aquí para jugar un partido en experto con Rafita, ya que hace mucho tiempo que no lo juego, contra Murray, ya sabéis, el que es prácticamente imposible de ganar. Vamos a jugar lo que vendría siendo un Super Type Break solo y esta vez pues me estoy grabando un poquito el mando, así que vamos a ello, vamos a ver cómo realizamos los golpes. A ver, ayudita del juego, para que veáis todo perfectamente. Muy bien, ahora ya podemos comenzar, vamos a ello. Muy bien. Muy bien, este es el primer partido, seguramente me eche otro, ya que de momento, bueno, pues tengo que pillar el timing. Muy bien, ahí lo tenemos. Nos vamos a reventar, amigos. Ah, qué mal. Venga, a tu casa, crack. ¡Qué mamón! ¿Qué le está pasando al audio, tío? ¿Qué le está pasando al audio, colega? ¿Qué le está pasando al audio, colega? ¿Qué le está pasando al audio? Qué le está pasando al audio. Oye, ¿qué le está pasando al audio? Me pongo a grabar y justamente hay problemas con el audio. No lo entiendo. Vamos No sé qué coño pasa con el audio, tío Pero bueno Me cago en el puto audio, tío De verdad, me cago en el audio ¿Qué coño pasa? Tío, estoy dándole peor cada vez que suena mal, tío Tío, de verdad Bueno, da igual, a tomar por culo Coño No sé muy bien por qué no me he invertido derecha solo Pero bueno Ya está, me lo he comido Bueno, pasa Tío, tío, tío El audio, ¿qué coño pasa? ¿De verdad? Ah, es la primera vez que me pasa esto Venga, vamos a centrarnos de nuevo Coño Joder Otra vez el audio, tío Bueno, da igual No me fallen, morray, tío Tío, tío Ah, que mal. Y yo, tío, es que hay veces que no... No, no. La dejada no, tío. Porque cuando suelto es cuando quiero que le dé. Pero justo se echa un poquito más para atrás. Y es imposible, tío. Ven a tu casa, amigo. Ganamos. ¿Qué? ¿Otra? ¿Otra o qué? Venga, vamos a echarnos otra. Muy bien, vamos a ello. Claro, Nadal, si no corres. Eso es imposible. Le he dado perfecto todo y no se puede hacer más nada porque es que no se puede. Y yo, de verdad, las dejadas es que no las leo. Vengan a tu casa. Crack Hay algunas veces que bota un poquito más lenta la pelota, tío Y me la como No sé esa cómo ha salido tan mal si era de control Vía que le iba a hacer ahí un buen contrapié Pero no, no ha sido posible Hay algunas veces que no calculo bien, como digo, la bola Lo que me va a tardar en llegar, tío Vale, creía que llegaba, pero no Claro, tío Qué mal, qué un golpe más malo Ese, pero bueno Y ese también es muy malo el golpe, pero bueno No, el mamón llega Un plano ahí, tío Y además, no lo he hecho perfecto Tenía que haberlo hecho perfecto, pero Quería que ya lo ganaba Quería que ya lo ganaba Lo de golpeo automático es mentira, pero bueno Quatro, quattro, nadal Quatro, nadal Cinco, nadal Eh, ¿qué pasa con el sonido? Cada vez que hay un problema con el sonido, tío Venga, a tomar por culo ya Toma, chaval Vaya dejadita Venga, a tu casa ¿Cómo es? A ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué en coño hace una bolea de dejada, tío? ¿Quién? ¿Nadie? Yo porque estoy loco Yo porque estoy loco No, qué bueno, tío Me desconcentro Es que no sé si lo escucharéis en la grabación, tío Pero hay problemas de sonido Y me desconcentro un huevo Me desconcentro un huevo, tío Vale, me ha asustado Nada, tío, que mal ahí Muy mal ahí Vale, pero bueno Pero bueno No lo has dado Nada, tío De verdad Creía que corrías un poquito más Tronco Tomar por culo ya, hombre ¿Qué, qué, 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 qué pasa Vamos Se quedó Por hacer el tonto Me pasa eso En fin Mira, ya está Que se acabó, tío Eso es lo que quería hacer, hombre Otro ¿Otra o qué? Que por cierto No estoy sacando bien Que eso es otra Venga, ya está Tomar por culo Vamos a reventar a Murray Vamos a reventar a Murray ¿Qué le puto pasa, tío? Tiene que ser en estos momentos Joder Tiene que ser en estos momentos Cuando falla el sonido, tío Coño Quería ganarlo a cero Ay, qué mal Ay Debería empezar a sacar mejor También te digo Si quiero Que duren menos los puntos Pero no Pica la oreja, tío No me deja arrascarme Nadal 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 Ya estamos con el puto problema Del sonido, tío Uy, ahí ha corrido un poquito más de la cuenta Nadal, ¿no? Yo de verdad, ¡qué asco, coño! Ahí me ha ganado otro, tío Cada vez que me gana es por el tema del puto sonido De verdad, me descordino tela Qué mal ahí Qué mal ahí, coño, Pablo Venga, espabila, lo ve ya, ya En fin, da igual, seguimos Por favor, que no me toque más los huevos el sonido Dios Es que así no se puede jugar, tío Coño, si es que las cosas no van bien Joder, si van bien lo hago perfecto Lo podría hacer, si quisiera, todo perfecto Todo perfecto, pero es que así no se puede, tío Coño, me ha metido 4 puntos Porque se me va la puta cabeza Joder Venga, va A tomar por culo ya todo No le doy bien, tío Se va a cagar Se va a cagar, tío Muy tarde Ah, pilla esa Joder, pilla esa Pero si la me... Vale, vamos a ver 5-8 El puto sonido que no me deja en paz Si se porta bien Lo machaco Vamos a ello Venga, a tomar por culo Cuando va bien el juego, va bien, tío Y no me toca los huevos con el sonido 8-7, meuret ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Eh... No No, hombre, no No, hombre, no, tío Se ha movido ahí mal Se ha movido ahí mal, tío, de verdad Qué putada, la dejada esa de mierda Tronco Joder, le estoy dando con miedo Y no puede ser Joder Y yo vaya a saque, no Murray, tío Yo te hago lo mismo Crack Venga, tu casa Venga, ahí lo tienes El ace, puto Nadal ¡Ah! Venga ¿Quién es el amo? ¿Quién es el amo? Yo soy el amo Haré un tutorial de cómo jugar al Toy Spin 4 Cómo yo juego, ¿vale? No soy el mejor del mundo ni me acerco Pero tampoco se me da mal Y bueno, para aquellas personas que dicen lo de perfecto y demás Una cosa es estar aquí un poquito más relajado Aunque la consola No sé qué pasa ahora Que ha habido problemas de sonido Lo cual mejoró Si pierdo a concentración Obviamente juego peor En directo, no puedo jugar a este juego Dando todos los golpes perfectos Y todo el rollo, o por lo general no ¿Por qué? Porque tengo bastante lag ¿Vale? Así que simplemente eso Podéis dejarme mejoras aún así En los comentarios, ahí tenéis como juego Con el tema de las palancas y demás Espero que os haya visto más o menos bien el mando Y nada, lo dicho, muchas gracias por verlo Apoyarlo Un saludo Y hasta más Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!